Música En este primer foro sobre ambiente, saberes prácticas y labios que estamos organizando desde la Secretaría de Críticas Ambientales de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA Estamos compartiendo una diversidad de aproximación, de investigaciones, de experiencias, de docente, de aprendizaje ambiental muy muy variada que se divida en las distintas carreras, en los distintos institutos de investigación que tiene la comunidad Estamos viendo una muestra muy diversa de aproximaciones a la cuestión ambiental, de enfoques y de actividades concretas que traen a esa diversidad de prácticas Así que, en el punto de partida para la Secretaría, vamos a hablar más obvio, quiero decir, si lo puede aportar en el debate sobre las políticas ambientales en relación con la educación ambiental y emocional Y esperamos que a partir de esta actividad se consiguiera un ámbito de trabajo construido colectivamente en relación con las políticas ambientales y en relación con las políticas ambientales y en relación con las políticas ambientales Nosotros hace muchos años que trabajamos en este programa, el programa se formó en 1988 y trabajamos en esta temática pensando en las problemáticas ambientales, el ambiente en general, desde una mirada como uno de los ejes de la dimensión social en realidad Justamente desde ahí aporta nuestra propuesta Nosotros trabajamos con algunas cuestiones que tienen que ver con el cambio climático y con el eje en la vulnerabilidad social Yo coordino un grupo de trabajo, de estudios, que desde el año 2008 venimos desarrollando una serie de temas de investigación en torno a áreas rurales en ese instituto El grupo se llama Ruralidades, Ambiente y Cultura Precisamente una de las líneas de investigación es en torno a los procesos de mercantilización de naturalezas en espacios rurales Y las transformaciones geográficas y las conflictividades asociadas a esos procesos de mercantilización